Ok, muy buenas noches, saludos a todos. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes este hermoso día martes, 18 de diciembre. Muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes un proyecto que definitivamente ha cambiado mi vida, ha cambiado la vida de mi familia y de muchas otras familias más. Estoy muy, muy contenta de compartir contigo los próximos minutos un proyecto que muy bien puede representar salud y bienestar para ti. Un poquito acerca de mí antes de empezar la presentación y por qué estamos tan emocionados. Mi nombre primero que nada es Sheila de León desde Puerto Rico. Hace aproximadamente cinco años y medio inicié en este proyecto en un momento en mi vida en que estaba buscando un cambio. ¿No te sientes a veces que estás cansado de estar cansado? ¿Estás en busca de algo distinto en tu vida? Bueno, ese era mi caso. Hace unos años atrás, ¿verdad? Trabajé por 24 años en la industria de seguros. Mucha responsabilidad, mucho, mucho estrés. Mi salud se vio afectada. La presión la tenía por las nubes, me dio cáncer de latidoide. Y un día simplemente amanecí de emergencia en un hospital. Mi riñón estaba colapsando. Cuando lo llevan a autopsia a investigar qué pasó, tuvieron que remover mi riñón de emergencia. Evidentemente, el nivel de estrés en que yo estaba trabajando en ese momento estaba afectando mi salud física. No solamente mi salud física, sino mi salud emocional. Definitivamente mi familia estaba viéndole a peor versión de mí. Una persona sumamente agotada, estresada. Y recuerdo, ¿verdad? Estar con mi familia y simplemente estar agobiada por todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Quería un cambio en mi vida. En ese momento, ¿verdad? Mi hermana comparte conmigo un video compartiendo este proyecto, compartiendo la ciencia, el producto, lo que representamos. Y recuerdo pensar, esto es lo que yo estoy buscando. Algo en una etapa inicial, algo que todo mundo necesita en el mejor momento. Y podía significar ese cambio que yo estaba buscando. Yo lo que más anhelaba en ese momento era tener libertad de tiempo. Poder tener la flexibilidad de hacer las cosas que para mí y para mi familia, proyectos que para nosotros son una prioridad. Y lamentablemente, mi vida en ese momento no me proveía esas opciones. Así que me di la oportunidad de poder evaluar opciones. Y bueno, en los próximos minutos lo que quiero es compartir contigo esos seis elementos que hacen de este proyecto una gran oportunidad. ¿Verdad? Su producto, el tiempo, las tendencias, el plan de negocio, la compañía y la verdad el sistema que tiene para poder ayudarnos a nosotros. Y al final, ¿verdad? Pues podrás entender por qué estamos tan y tan emocionados y por qué ha significado tanto para nosotros. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista? Vamos a dar comienzo a la presentación. Ok. Aquí estamos. Muy bien. Ok. Perfecto. Pues aquí vamos a hablar acerca de la mejor guía de Nutrigenómica. Cómo puede tener el control de tu propia biología. Cómo poder tú, ¿verdad? Llevar tu cuerpo a la mejor versión de ti mismo. Y como resultado, poder disfrutar de esa calidad de vida que todos nosotros deseamos y que todos añoramos, ¿verdad? Poder disfrutar. Vamos a empezar hablando de una realidad. Reconocemos que todos nosotros estamos buscando mejorar nuestra salud, ¿verdad? Y se ha dado mucha promoción, mucha publicidad a los hábitos que nos llevan a poder disfrutar de buena salud. Hablamos de la importancia de buena alimentación, dormir bien, hacer ejercicio, ¿verdad? Tomar agua. Pero ¿por qué a pesar de que nosotros realizamos estos hábitos, estos buenos hábitos, que se supone que tengan buena salud, a pesar de cuidarnos, alimentarnos, dormir, hacer ejercicio, muchas personas, ¿verdad? Enferman, enferman, envejecen. Quiere decir que entonces no es suficiente, ¿verdad? Hacer estas cosas no es suficiente para tener buena salud. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos, el 100% de nosotros estamos expuestos a detonantes que afectan nuestra salud diariamente. El 100% de nosotros nos oxidamos, el 100% de nosotros, ¿verdad? Sufrimos de inflamación celular, envejecemos. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque producimos algo que se llaman radicares libres, ¿verdad? Ese asesino silencioso que está afectando a tantas y tantas personas. Pero, ¿qué son radicares libres? ¿Y cómo estos, verdad, afectan nuestro cuerpo? Bueno, para podértelo mostrar, yo creo que una forma muy sencilla de hacerlo es utilizando manzanas. ¿Por qué? Porque vemos aquí una manzana saludable, bonita, pero cuando picamos esa manzana en dos y la exponemos al oxígeno, ¿qué le pasa a esa manzana? Empieza a ponerse broncita, a ver, a marroncita, a oxidarse. Y si la dejas en la cocina por unas cuantas horas, termina como esta manzana que está aquí, podrida, ¿verdad? Por nada del mundo nos las comemos, la echamos a la basura. Internamente, en los billones de células que tú y yo tenemos, pasa exactamente lo mismo. El aire que respiramos, el alimento que ingerimos y produce energía, contaminantes, ¿verdad? Los elementos que realmente afectan nuestro cuerpo, produce, ¿verdad? Radicales libres. Aquí tenemos una célula normal que se asemeja a esa manzana bonita y hermosa, saludable. Pero por estos elementos que mencioné, cuando empiezas a atacar la célula, empieza, ¿verdad? De una célula saludable y bonita a una célula que está siendo atacada, ¿verdad? Y de CV, cómo se va afectando, hasta un grado en que envejece y muere. Y la célula, al estar muerta, ¿verdad? Deja de hacer su función. ¿Y cuál es la función de las células? Regenerar, reconstruir, reparar. Si esa célula está siendo atacada, si esa célula envejece y muere, ese proceso, ¿verdad? Regenerativo interno de nuestro cuerpo deja de funcionar, deja de pasar. Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Pero te tengo una buena noticia. Todos nosotros fuimos creados con un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo. Es una proteína que se llama NRF2. Esa proteína tiene la función de que cuando ve ese ataque a las células, empieza a activar unos mecanismos de defensa. Empieza a activar, ¿verdad? Lo que es enzimas benéficas, antioxidantes, ¿verdad? Para poder combatir la oxidación celular. Y el resultado es que entonces puede trabajar a eliminar ese daño celular y llevarlo a una célula normal y saludable. Esa es la buena noticia. Tenemos un mecanismo de defensa natural en nuestro cuerpo. La mala noticia es que ese mecanismo de defensa se apaga a los 18 a 20 años. Es como si apagáramos esa luz y nuestro cuerpo dejara de hacer lo que normalmente hacía mientras éramos niños. Al dejar de activarse ese mecanismo de defensa, ¿qué pasa? Los radicales libres siguen atacando, seguimos respirando, seguimos ingiriendo alimento, pero ahora no tenemos ningún mecanismo de defensa, la célula envejece y muere. Y como resultado, empezamos a desarrollar enfermedades degenerativas, enfermedades que ni tú ni yo nacimos con ellas. ¿Que la desarrollamos cuándo? En la vejez. Nadie nace con diabetes o hipertensión o colesterol o frimomialgia o hepatitis. No nacemos con estas enfermedades, la desarrollamos en la vejez. Con ese proceso acumulativo de oxidación empieza a hacer ese efecto dañino en nuestro cuerpo. Y esto es solamente un ejemplo. La oxidación celular, que viene como resultado del ataque de los radicales libres, de esas toxinas en nuestro cuerpo, es el responsable. Y la base de más de 200 enfermedades degenerativas. Así que realmente, esto es solamente una de las más comunes. Toda enfermedad inflamatoria, todo lo que termine con itis, como tiroiditis, como artritis, todas tienen como base, ¿verdad?, inflamación. Ahora, ¿quiere decir eso que no tenemos esperanza, que no tenemos nada que nos pueda ayudar? No. Y por eso estoy contigo hoy. Por eso es que me llamó tanto la atención este proyecto. Porque LifeVantage, la compañía que represento, fue el pionero, fue el primero en desarrollar una tecnología para permitirnos ayudar, ¿verdad?, a nuestro cuerpo a llevarlo, como cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Lo que se llama nutrigenómica. Utilizar la nutrición, nutrientes naturales, para poder mejorar la expresión genética. O sea, trabajando con la raíz del problema, ¿verdad?, a nivel celular para permitirnos tener una vida más feliz y más saludable. Poder llevar nuestro cuerpo simplemente a la mejor versión que podamos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo esto, de verdad, tiene defecto en nuestro cuerpo? Por favor, mira el siguiente video para que puedas apreciarlo. Respire profundo. Sosténgalo. Ahora, exhale profundamente. Irónicamente, aunque el oxígeno es necesario para la vida humana, también es el elemento que está en la raíz del proceso de envejecimiento. Esto se debe al estrés oxidativo, que es un nivel tóxico de oxígeno reactivo en su célula. Es una de las principales causas de daño celular y los efectos adversos del envejecimiento. Es como si sus células se oxidaran lentamente desde el interior. No hay nada que detenga el proceso, pero al igual que con el óxido, hay maneras de retrasarlo para inhibir el proceso de envejecimiento e incluso revertir el estrés oxidativo. Se llama nutrigenómica. La ciencia del uso de la nutrición y compuestos de origen natural para afectar el comportamiento genético y atacar las causas fundamentales del envejecimiento. Otra causa del envejecimiento es el desgaste de las mitocondrias en las células a medida que uno envejece. Mitocondrias son las centrales eléctricas o motores de sus células. Nutrigenómica ofrece un golpe 1-2 que crea células más fuertes, mejor equipadas para ayudar a combatir los efectos del envejecimiento mediante el uso de la vía NRF2 para ayudar al cuerpo a producir más antioxidante y el uso de la vía NRF1 para impulsar la producción mitocondrial que inhibe el proceso de envejecimiento y aumenta el nivel de energía en sus células. El envejecimiento es inevitable, el óxido regresa, el motor pierde algo de poder, pero ahora no tiene que sentirse envejecido. El estudio de la nutrigenómica de LifeVantage combate las causas fundamentales del envejecimiento para ayudar a las personas a verse y sentirse más joven naturalmente. LifeVantage, a la vanguardia de la nutrigenómica. Ok, así que tenemos un mecanismo para ayudarnos a llevarnos nuevamente como cuando teníamos 20 años. ¿Recuerdas tú cómo te sentías cuando tenías 20 años? Definitivamente disfrutábamos de energía, de calidad mental, buena salud, vigor juvenil. Podríamos hacer y deshacer y levantarnos y seguir caminando, ¿verdad? De eso se trata. Llevar nuestro cuerpo a salud, a energía, a ese vigor que todos deseamos tener. ¿Cómo lo hace? A través de nuestra tecnología patentizada Protandim NRF2. Protandim NRF2 no es una vitamina, no es un suplemento más. Es un activador celular. Protandim NRF2 va a trabajar directamente con la causa número uno de más de 200 enfermedades que se llama estrés oxidativo. Va a activar el NRF2, ese mecanismo de defensa que se apagó a los 20 años y al activarlo nuevamente va a trabajar para activar los antioxidantes que tu cuerpo necesita. Así que no estamos consumiendo antioxidantes, estamos activando que tu propio cuerpo produzca los antioxidantes que necesita para poder simplemente ayudarte a sentirte como tenías 20 años, incluso internamente a nivel celular, llevar tu cuerpo a ese estado. Estudios reflejan que en tan solo 30 días hubo una reducción de un 40% de oxidación a nivel celular. Así que tenemos la base científica para probar que lo que decimos es real. Apoya la reparación celular de forma natural y los procesos de rejuvenecimiento trabajando con la raíz del problema, oxidación a nivel celular. Incluso tenemos uno de los estudios que se realizó en el Instituto Nacional del Envejecimiento que se pudo probar que Protandim es el único producto a nivel mundial, natural, que probó que definitivamente extiende la vida humana de un 5 a 7%. Que tú puedas vivir 5, 6, 7 años más, pero no encamado, no con dolores, no es con achaques, no es con andadores, es con energía. Es haciendo las cosas que te gustan hacer con las personas más importantes de tu vida porque tienes la energía y la salud para poderlo lograr. Un producto 100% natural. Aquí vemos los ingredientes, 5 ingredientes que al unirlos, crea ese efecto de sinergizador para poder activar ese mecanismo natural de nuestro cuerpo. Algo que me emociona mucho es la base científica. Para mí, cuando vi este proyecto dije, esto suena muy bueno para ser cierto. Realmente, este producto 100% natural logra ese efecto. Cuando hice todas esas preguntas, que lo más seguro que tú te las estás haciendo ahora, me llevaron a pofmed.gov, que es la Biblioteca Nacional de Medicina del Congreso de Estados Unidos. Es una página del gobierno federal donde médicos hacen estudios de validación, estudios de pares, analizando los productos para poder certificar que definitivamente hace lo que dice que hace. Así que tenemos sobre 24 estudios actualmente en este lugar tan reconocido que es la Biblioteca Nacional de Medicina del Congreso de Estados Unidos. BSCG está certificando que está libre de drogas, de anabólicos. Algo muy importante para atletas, para personas que en su trabajo le hacen pruebas de dopaje. No hay ningún ingrediente que active ese sistema de dopaje libre de drogas, libre de cualquier químico. American Heart Association pagó dos estudios para probar que Protandim ayuda a prevenir y tratar condiciones cardiovasculares. Así que ni siquiera ninguno de estos estudios que tú ves aquí, todas estas universidades, todos ellos mismos han sufragado los costos. LifeVantage no ha pagado un centavo para estos estudios. Es el interés de la comunidad científica sobre una tecnología única. Protandim fue el pionero, es el pionero, de activación Nrf2 para poder combatir condiciones de salud, para poder prevenir a nivel de raíz, ¿verdad? Internamente en nuestro cuerpo. Algo que me encanta es que simplemente no se quedaron con Protandim Nrf2. Trabajamos también con lo que es activación Nrf1. Tanto Protandim Nrf2 como Protandim Nrf1, ambos trabajan como alimento directamente a la célula. Nrf2 para reducir la oxidación y el Nrf1 para trabajar con el motor de energía de tu célula que se llama la mitocondria, ¿verdad? El 95% de la energía celular se genera a través de las mitocondrias. Cuando envejecemos, estas se envejecen, nos sentimos cansados, dejamos de funcionar como antes, recurrimos a café, a bebidas energizantes para poder tener ese boost, esa energía para hacer las cosas. Ya no tienes que hacer eso. Vamos a trabajar una vez más con la raíz del problema. Vamos a fortalecer la mitocondria para que mejore su rendimiento. Vamos a permitir que llegue a su nivel óptimo, aumentando la energía celular a través del ATP. También tenemos lo que es el probiótico ProPlus. Este probiótico me encanta porque va a trabajar directamente para apoyar una microbioma saludable, trabajar con el sistema intestinal. Este probiótico va a trabajar directamente como alimento en nuestro sistema intestinal para permitir nosotros trabajar con un órgano que es responsable del 80% de las condiciones de las enfermedades. Así que es importante nosotros trabajar con nuestro sistema intestinal permitiendo que esa bacteria saludable pueda llegar hasta el intestino y pueda hacer su función. ¿Pero qué pasa con los productos en el mercado? El 96% de los probióticos en el mercado no llegan hacia el sistema intestinal. Solamente llega a un 4%. El 96% se destruye a través de los ácidos gástricos que están en nuestro sistema intestinal, en ese proceso de llegar. Nuestro producto tiene una tecnología patentizada, se llama Biotrack. Y Biotrack es una esfera que protege esa pastilla para que entonces pase por el intestino y no sea afectado por estos ácidos gástricos que destruyen y permitiendo que el 60% pueda sobrevivir. Solamente el 40% es destruido, el 60% llega versus el 4% acá. Así que es 15 veces más poderoso que otros productos similares, una tasa de supervivencia de un 60% permitiendo que llegue y haga esa función. Otra tecnología es WellMune para fortalecer el sistema inmunológico, nuestro sistema intestinal. Así que es un producto muy, muy importante y es parte de nuestro kit de vitalidad para llevar tu cuerpo a la mejor versión de sí mismo. Tenemos también el omega. Nuestro omega es único porque es la unión de omega 3, omega 7 y vitamina D3, permitiendo esta combinación perfecta para apoyar la salud cognitiva, cardíaca, piel, mantener un sistema inmune saludable. Me encanta porque este aceite de pescado es aceite de pescado 100% natural, no es aceite de relleno, no son omega 6 que consumimos en nuestros alimentos, pero realmente el beneficio que tiene esta combinación es único. Rico en EPA y DHA, me encanta porque tú puedes hasta trazar el barco donde origina este pescado, directamente al barco donde lo pescaron, al frasco donde lo estamos nosotros recibiendo. Este es un aceite de pescado de mar adentro, no criado en cautiverio, así que es, verdad, único, es puro. Y me encanta porque tiene un saborcito a lima, verdad, añadieron lima para no tener ese aftertaste, ese sabor amargo que a veces, verdad, sentimos. Así que me encanta, es una vez más, este también es parte de lo que llamamos el paquete de vitalidad, ok. Elige tu nivel de biohackeo. La palabra biohackear viene, verdad, de biología y hackear, o sea, cómo nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo a convertirse en la mejor versión de sí mismo a través de productos naturales que te van a ayudar a llevar tu cuerpo a la mejor versión de ti. Tienes la opción, protanismo Nrf2 reduce la oxidación. Bueno, esto que está aquí, el Nrf2 y el Nrf1 va a trabajar, como te mencioné, para alimentar tu sistema celular, tanto reduciendo la oxidación como fortaleciendo la mitocondria. El probiótico es alimento para tu sistema intestinal y el omega para tu sistema cardiovascular. Así que mi recomendación, vamos a biohackear nuestro cuerpo, vamos a trabajarlo, verdad, con nuestro paquete de vitalidad que lo puedes recibir ya sea en cuatro frascos, como están aquí, pero la compañía ha creado este sobrecito espectacular, verdad, que tiene ya diariamente tu dosis de pastillas. Simplemente la pones en tu cartera, sigues de camino, verdad, y te aseguras de tomártelo diariamente y verás los cambios significativos que vas a tener en tu salud. Si eres una persona saludable, ¿por qué no? ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué nosotros, verdad, no trabajar a nivel de la genética para romper esa cadena, a veces, de condiciones y enfermedades que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos? Podemos tener control de nuestra salud. Pero Live Antes no se ha quedado con solamente, verdad, el paquete de vitalidad. También ha creado otros productos para poder, verdad, biohackear nuestro cuerpo a través de, por ejemplo, True Science, el sistema de belleza, te trabaja, verdad, activando el NRF2 en tu piel, reduciendo, verdad, ese daño ambiental del sol, ese daño que viene como resultado de la pérdida de activación de NRF2, y permitiendo que tu, verdad, tu piel pueda entonces producir esos antioxidantes que necesita, esa enzima, el colágeno que tu piel necesita. O sea, hay un sinnúmero de colágenos, cada cual produce el suyo propio a través de su, verdad, ADN. ¿Qué tal si tú puedes, verdad, a través de esta línea, activar para que tu propio cuerpo, tu propia piel, verdad, pueda producir el que tú necesitas? Trabaja las cuatro capas de tu piel, proporcionando, verdad, una piel más juvenil, más lisa, más hidratada, más luminosa. Este es el resultado de un estudio que se realizó. Y no solamente vemos aquí, verdad, como poco a poco empieza a trabajar con las líneas de expresión, las manchas, sino también condiciones de dermatitis, psoriasis, acné, cáncer en la piel, verdad. Las fotos hablan más que mil palabras. Vemos cómo ha tenido un cambio significativo en tan solo 30 días. Esta condición de psoriasis tan marcada, verdad, vemos cómo es una piel limpia, saludable. Es calidad de vida. Es poder sentirnos, verdad, felices de poder sentirnos que estamos saludables y que físicamente lo reflejamos también, aparte de internamente. Y ahora estamos muy contentos porque anoche tuvimos una gran celebración, verdad, lanzando lo que es el sistema del cuidado del cabello. True Science continúa creando productos con la Cretes NRF2, productos, verdad, con ingredientes avanzados. Y ahora poder trabajar con nuestro cabello, ¿ok? Poder tener un champú, un acondicionador y un suero para poder trabajar, mira, aquí, en la raíz, ¿verdad? En nuestro cuero cabelludo para que nuestro cabello, verdad, luzca de la mejor versión. Así que estamos muy contentos de tener esto disponible. Tiene una clasificación, una puntuación de producto, uno de los productos con el mejor ingrediente limpio, sin ingredientes que causen daño en Think Dirty, que es una aplicación de una puntuación de 1 y 2, que son las mejores puntuaciones que puede haber en un producto para el cabello. Así que, claro que sí, Life Vantage lo tiene con la línea True Science para el cabello. Axio es una vida energizante. Bueno, todos nosotros estamos enamorados de Axio, ¿verdad? Echas un sobrecito de Axio en una botellita de agua y te va a permitir alimentar el cerebro, ¿verdad? El día de hoy ha sido larguísimo. He tenido un sinnúmero de reuniones por Zoom en persona, pero cuando tenemos que llevar nuestro cuerpo a ese bus de energía adicional, como ahora mismo yo con ustedes, simplemente haces un sobrecito, una botellita de agua, te va a permitir tener esa energía inteligente, ¿verdad? Esa energía saludable, sin recurrir a bebidas con altos contenidos de cafeína y azúcar, que lo que hacen es hacernos más daño que bien. Permitiendo, ¿verdad? Incrementa el estado de ánimo, reduce la fatiga, la confusión mental, nos sentimos alerta, nos sentimos contentos. Y lo mejor de todo es que es un producto vegano, ¿verdad? Baja en calorías, 15 calorías solamente. Aprobado por BSCG, no hay ningún tipo de drogas, anabólicos. A los atletas les encanta como un pre-workout. No hay colores ni sabores artificiales. Así que es algo natural, sin GMO, sin gluten, para ayudarnos a mejorar la resistencia mental, enfoque y concentración de una forma natural, saludable. Así que, de verdad, si no lo has probado, tienes que probarlo, te vas a enamorar. FISIC, la línea de pérdida de peso, ¿verdad? El probiótico es parte de ese kit de salud. Lo que hace esta línea es ayudarnos a poder, ¿verdad? Para desintoxicar de una forma natural nuestro cuerpo, poder ayudar a fortalecer el sistema intestinal, para poner a funcionar como debe funcionar ese mensajero de que dice que ya estoy lleno, no quiero seguir comiendo, permitiendo que esa comida pueda ser absorbida de forma correcta a través del probiótico. Un quemador de grasa espectacular, una proteína para controlar tu apetito, desarrollar ese músculo magro. Simplemente una buena línea para perder peso en conjunto con ejercicio, una buena alimentación. Eso es todo lo que tú necesitas para llegar a esa meta ideal en peso. Aquí vemos una foto antes y después. ¡Oh, my God! ¿Verdad? ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan significativo! Y eso es lo que podemos hacer. Tenemos los estudios que prueban que la línea es una línea segura, natural. También, ¿verdad? Pueden ayudarnos a lograr esas metas. Y Petandem es protandem para nuestros perritos, nuestras mascotas. ¿Por qué no? Son parte de nuestra familia. Queremos ayudarlos a poder tener salud, vivir más tiempo y que puedan, ¿verdad? Mantenerse jóvenes. Si tú vas a mantenerte de 20 años, ¡Pontra! Vamos a tener nuestro perrito también saludable y también, ¿verdad? Siga con esa energía. Así que tenemos una pastilla, es protandem, pero masticable, con ingredientes, ¿verdad? Para que les ayude a que se lo puedan comer. Les encanta. Creo que tiene un sabor a bacon, a pollo. Bueno, no lo he probado, pero a mi perrito le encanta, así que debe ser riquísimo. Y está disponible, ¿verdad? Para fortalecer. Es el único producto a nivel mundial que trabaja con la oxidación en las mascotas, que son mamíferos. Se oxidan igual que tú y que yo. Así que aquí está. Me encanta porque el Live Bantish no tiene un catálogo de productos, ¿verdad? Tiene productos esenciales, para trabajar con tu cerebro, con tu corazón, tus ojos, ¿verdad? Lograr que tu cuerpo funcione a un rendimiento máximo y ahora hasta incluso a nuestro cabello. Tienes que entonces evaluar cuál de todos es el que tú más necesitas, ¿verdad? Y empezar a biohackear tu vida. Así que en el caso mío, ¿verdad? Al perder mi tiroides por cáncer de tiroides, perdí un riñón, ¿verdad? Como te mencioné, mi vida, ¿verdad? Cambió significativamente. Estaba con la presión altísima, así que tenía todo mi cuerpo descontrolado. Al consumir los productos, ¿verdad? Que te acabo de mencionar, consumo todos, excepto Petandine, porque eso es lo que toma mi mascota. Pero realmente me permitió a mí tener esa energía, no tener mi tiroides. Sabemos, ¿verdad? La función que hace en controlar tu estado de ánimo, tu energía, tu sueño, tu apetito, tu estado físico. Así que yo pude notar que a pesar de que todos mis medicamentos, ¿verdad? No eran lo suficientemente efectivos para yo sentirme bien. Al incorporar, ¿verdad? Lo que es Protandine en nuestra vida, vi nuevamente esa energía. Mi riñón está funcionando al 100%. Mis medicamentos para la presión son mínimos, así que realmente logré optimizar mi potencial genético, permití que mi cuerpo se convirtiera en la mejor versión de mí mismo y por eso es que lo puedo recomendar con los ojos cerrados porque veo y he visto en mi familia cómo ha cambiado sus vidas, cómo ha cambiado la mía y muchas otras personas cuyos testimonios, ¿verdad? Son poderosísimos. Así que no decimos que nuestra tecnología cura enfermedades, simplemente que trabajamos al reducir la oxidación, al trabajar con tu sistema intestinal al trabajar con tu sistema cardiovascular con ingredientes naturales, trabajando con la nutrigenómica, podemos ayudarte para que tus tratamientos médicos sean más efectivos y simplemente tú puedas poco a poco trabajar con la raíz del problema y ver una mejoría considerable que puedas alargar tu vida con calidad de vida, que eso es lo que queremos todos. Un poquito acerca de las tendencias y por qué lo que representamos está en el mejor momento y es algo que todo el mundo necesita y es porque las tendencias reflejan que es así. Una de cada tres personas son prediabéticos y sabemos que la diabetes es una condición que está afectando a tantos y tantos en la comunidad latina. Será nuestra dieta, será nuestra personalidad, será nuestra genética, pero lo que es condiciones del corazón, diabetes, presión alta, cáncer, son condiciones muy presentes. Por ende, lo que representamos puede ayudarte a trabajar con la raíz de ese problema. Se gastan millones al año en cirugía y medicina estética. Con nuestra línea True Science podemos ayudarte a lograr verte de 20 sin tener que gastar tanto dinero en operaciones y tratamientos estéticos que la verdad que duelen un montón. Uno de cada cuatro personas utiliza alguna terapia natural. Así que la tendencia está en buscar opciones que no sean medicamentos ni drogas que tengan efecto secundario en nuestro cuerpo. No solamente tendencias de salud, tendencias económicas. La familia de la gente vive de cheque en cheque. No te da. Si se daña algo en el carro, dejas de pagar algo para poder cubrir esos gastos. Tenemos que buscar la forma de poder trabajar para tener ese un plan B. Que si la vida pasa, porque todos estamos expuestos a muchos elementos de salud, familiares, emergencias. Que tú puedas, ¿verdad? Tener ese plan B activado para que nada te coja de sorpresa y que tu preocupación no sea en el dinero que necesitas, sino en atender la situación. Muchos tienen que trabajar después de los 65 años porque el seguro social se ha convertido en un inseguro social. No sabemos. Yo personalmente lo he pagado toda mi vida, pero yo no creo que yo lo vaya a cobrar un solo centavo cuando llegue a la edad. ¿Por qué? Porque sabemos que, ¿verdad? Esos fondos no van a estar ahí. Por ende, tenemos que trabajar desde ahora para no depender, ¿verdad? De un tercero. El comercio, el e-commerce y la tecnología están reduciendo la disponibilidad de trabajo. Más y más personas están siendo sustituidas por maquinarias, por computadoras, por sistemas, ¿verdad? Por computarizados. ¿Por qué entonces no empezamos a trabajar, no esperar tener el infarto para hacer algo al respecto? Empecemos a trabajar para que si algún día, ¿verdad? Dios no quiera, pues tú pierdes tu trabajo o cambia algún escenario en tu vida, puedas, ¿verdad? Tener opciones. Y precisamente la compañía que nos puede ayudar a trabajar ese plan B se llama Life Bandits, una compañía que se inició en el 2003. Los productos se vendían en farmacias, en GNC, pero en el 2005 pasó algo muy interesante. Un programa de televisión, el programa Primetime News del canal ABC, llamó la atención de muchas y muchas personas cuando el reportero John Quiñones decide investigar la compañía. En ese momento, ¿verdad? Supuestamente, ellos decían que era muy bueno para ser cierto, un posible fraude y entonces se dan a la tarea de investigar la compañía empezando por entrevistar al doctor que fue el que creó el doctor McCorky, que fue el que creó la tecnología de Protandim. La historia larga corta, él se hizo una prueba de sangre para medir su oxidación, empieza a consumirlo y en dos semanas la reducción que él tuvo en su oxidación celular fue de un 45%. Cuando eso se lanzó al aire, no solamente validó que lo que representábamos era real, sino que ahora miles, pero miles de personas estaban preguntando dónde lo podían conseguir porque querían consumirlo también. Eso levantó una banderita roja a la compañía de que el sistema de mercadeo que estaba utilizando, el sistema de distribución no era el adecuado. 2009, cambió el sistema a venta directa, personas compartiendo su historia. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Verdad? John Quinones a compartir su experiencia. Y el resultado de 3 millones que estábamos vendiendo en las farmacias a 5 millones en tan solo, 214 millones en tan solo 5 años. Así que el crecimiento ha sido increíble. Cotizamos en la bolsa de valores, estamos en Nasdaq, y eso me dio mucha seguridad porque es transparencia absoluta en todo aspecto de nuestra operación. Auditados y regulados a nivel federal. Así que, tenemos, ¿verdad? La mejor compañía en el mejor momento con un grupo gerencial experimentado con excelentes resultados, más de 100 años de experiencia combinado, y el resultado es que hemos sido reconocidos por diferentes entidades. Este año, ¿verdad? Life Vantage fue reconocido en Londres por tener el producto con mejores, ¿verdad? Algo innovador, algo con mejores resultados con lo que es el Vitality Stack. Y fuimos reconocidos en lo que tiene que ver con el renglón de productos farmacéuticos. Por ende, ¡wow! Fue impactante que fuera el Vitality Stack el que ganara el premio del mejor producto del año. Better Business for Home otorgó la distinción de Life Vantage con mejor lugar para trabajar. Somos parte de la asociación de venta directa donde se regula y se evalúa que haya una ética y un profesionalismo. Así que, el ser parte de esas entidades, ¿verdad? Ser reconocidos es para mí una validación muy poderosa de que lo que tenemos es perfecto. La cultura perfecta, el lugar idóneo. Y hablando de cultura, no solamente, ¿verdad? Trabajamos en dar salud a las personas, sino que somos parte de un grupo a nivel corporativo como a nivel de distribuidores que hacemos, marcamos esa diferencia ayudando a otros, ¿verdad? El legado de Life Vantage hace la diferencia. Somos partes de muchas entidades. Una de ellas es Families Helping Families. Me encanta. Es una de las que más me impresiona. Es cuando se une el grupo corporativo, cuando se une los distribuidores, cuando aportamos económicamente ambos grupos para construir casas en comunidades donde hay familias que no tienen los medios económicos para poder, ¿verdad? sufragar, tener su casa y viven en condiciones muy, pero muy pobres. Ver esa unión de corporativo y distribuidores con sus familias es algo tan bonito, tan impactante y es solamente un ejemplo de lo que somos nosotros como cultura. Ahora, estamos, ¿verdad? Actualmente sobre 20 países, aquí están, ¿verdad? Las banderas donde marca los mercados abiertos para distribuidores, ¿ok? Puerto Rico, que es donde yo soy, ¿verdad? Es parte de Estados Unidos, pero México fue el primer país latino con la representación, ¿verdad? De Life Banders para poder vender y representar nuestros productos. Así que México como primer país ha abierto las puertas para entonces una expansión al mercado latino y para mí es muy emocionante haber sido parte de los primeros en Puerto Rico, haber sido parte de los primeros en México, tener, ¿verdad? grupos en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, siendo, ¿verdad? pioneros de este mercado, pero, mi gente, no se va a quedar ahí, va a seguir expandiéndose, ahora mismo estamos, ¿verdad? trabajando para la expansión en España, ¿verdad? Que ya a principios del próximo año estaremos celebrando ese lanzamiento en este nuevo país, ¿verdad? Una comunidad hermosa de gente, ¿verdad? Muy comprometida con este proyecto y que ha estado trabajando, ¿verdad? Hace ya un tiempito y próximamente vamos a estar celebrando en grande la apertura en España, no solamente España, Centro y Suramérica, lo que es Colombia, lo que es, ¿verdad? Perú, Brasil, todos estos países están en línea para poder entonces tener su próxima apertura. Así que ahora mismo, ¿verdad? Como veremos más adelante, eres parte de estos pioneros, ¿verdad? Abriendo estos mercados a nivel internacional. Y hablo de abrir mercados a nivel internacional porque la compañía tiene un sistema aprobado. Si nunca has trabajado en esta industria antes, no quiero que te sientas, ¿verdad? ansioso o ansiosa y te preguntes si lo puedes hacer o no. Realmente sí lo puedes hacer porque tenemos un plan probado, un sistema que te permite tú poder compartir este proyecto, recibir el apoyo, no solamente corporativo, de tu grupo, sino también reuniones como estas que hacemos semanalmente. Tenemos academias, convenciones, servicio al cliente en español, una oficina virtual en tu idioma que te pueda permitir tú poder manejar tu negocio, incluso una página web personalizada, todo completamente gratis, ¿verdad? Como tu paquete, con tu paquete de membresía que te permite tú poder trabajar en cualquier parte de los países abiertos porque te va a dar las herramientas de forma gratuita para que tú puedas entonces trabajar estos mercados y puedas compartir este mensaje en estos países. Y me encanta porque si tú consigues un cliente, por ejemplo, en Alemania, pues la página está en alemán. Ellos pueden entenderlo, pueden, ¿verdad?, inscribirse como cliente preferido o distribuidor, reciben el paquete en su idioma, en su país y tú simplemente estás, ¿verdad?, nuestras funciones simplemente educar, ¿verdad?, identificar. Y las redes sociales nos han abierto una gran, ¿verdad?, comunidad de personas fuera de nuestro patio, fuera de nuestro país. Así que tenemos el sistema para permitirnos lograrlo. Ahora, una pregunta muy importante es, ok, suena muy bueno, Sheila, o sea, el producto, el sistema, las tendencias, pero ¿cómo gano dinero? LifeBundance tiene un plan de compensación muy atractivo. Yo no te lo voy a explicar ahora porque realmente son muchos detallitos, pero quiero que sepas lo siguiente, te va a pagar de cinco formas distintas por hacer el mismo trabajo, ¿ok? Tú puedes generar ingreso, ya sea invitando a personas a consumir el producto, como puedes generar ingreso por invitarlos a ser desarrolladores de negocio, ¿ok? Hay un bono de inicio que te paga un 30, un 40% por cada persona que se inicia como cliente o distribuidor. Así que puedes empezar a cobrar comisión inmediatamente que te inscribas. Un bono de lanzamiento que te permite tú poder cobrar comisión por cada paquete de inscripción que se une a tu organización. Escúchate esto, no importa la profundidad. Comisiones de regalías, ¿verdad? Que cuando las personas empiezan a consumir los productos mensualmente, ¿verdad? La compañía se encarga de hacérselos llegar. Tú no tienes que tener un almacén de productos ni tienes que estar ni entregando ni cobrando. La compañía se encarga de la venta. Tú simplemente compartes el mensaje una vez y todos los meses que esas personas consumen los productos, tú recibes desde un 2% hasta un 9% de comisión como regalía mensualmente, ¿ok? Bono generacional hasta un 30% de tus líderes frontales hasta 5 generaciones. Un bono como el Elite Pool que te permite cobrar de las ventas mundiales. Mientras tú estás durmiendo, mientras yo estoy durmiendo acá en Puerto Rico como Pro7, ¿verdad? Y se vende un frasco de Protandim en Japón pues tú puedes cobrar comisión no solamente de las personas en tu organización sino de las ventas mundiales, ¿ok? El requisito es de Pro7 a Pro10 pero, o sea, ¿en qué lugar tú puedes cobrar comisión? Del trabajo que se hizo hace 8 o 9 años atrás y de todo el trabajo que se haga en un futuro a nivel mundial. Cuando sigamos creciendo a nivel mundial, cuando llegues a Pro7, ¿verdad? En adelante y mantengas tu volumen de Pro7 tú vas a poder participar de estas ventas globales. Interesantísimo, la verdad que la compañía no sabe qué más hacer para mantenernos contentos, nos regalan un carro cuando llegamos a ciertos niveles y lo mantenemos, bueno, buscan todas las formas, ¿verdad? Viajes, incentivos, bonos, promociones, pero, como te mencioné anteriormente, Life Vantage, ¿verdad? Es parte de, ¿verdad? Estamos hablando de la Bolsa de Valores, por ende, esto que está aquí es lo que se están ganando mensualmente los líderes, es una realidad, esto no es una, una verdad, una indicación, sino lo que se están ganando actualmente los distribuidores en diferentes posiciones, Pro3 como promedio, ¿verdad? 580 dólares a nivel de Pro5 sobre 2,000 dólares, los elites sobre 10,000, así que todo depende, ¿verdad? Dónde tú quieres llegar, cuál es tu meta, te vamos a ayudar a llegar hasta donde tú quieras llegar, tú tienes el control de elegir qué opción la que tú quieres y lo podemos trabajar juntos. Y finalmente, ¿verdad? Para terminar, el tiempo, podríamos tener el mejor producto, el mejor plan de compensación, pero si está, si en cada carro que te encuentras ves un sticker que diga Life Vantage y diga ProTanding, pues la oportunidad no es tan buena porque ya todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo conoce, pero ahora mismo que tú eres parte de los pioneros, tú eres parte de los primeros, de los cimientos de la expansión a nivel mundial del mercado latino. Actualmente, la compañía tiene solamente 70,000 distribuidores a nivel mundial. Los primeros 125,000 van a recibir el 80% de las comisiones de esta compañía, pero el mercado latino está aún acá, más atrás todavía. Así que tú, ¿verdad? Si estás invitado a esta reunión, primero que nada da de las gracias a la persona que te invitó, definitivamente te aprecia mucho porque te está compartiendo un proyecto que muy bien puede cambiar tu vida para bien, ¿ok? Solo si tomas la decisión de aprovechar esta oportunidad que tenemos en este preciso momento porque la oportunidad que tienes ahora tiene fecha de expiración, ¿ok? Ahora mismo tienes la oportunidad de ser de los primeros cuando empiece la masa crítica, cuando todo el mundo lo esté buscando, cuando todo el mundo quiera saber quién está representado, ya tú has construido ese grupo de líderes, no solamente en Puerto Rico o México o Estados Unidos o España, realmente a nivel mundial tú tienes el potencial de llegar hasta donde tú quieras llegar. La compañía te da las herramientas, es tu decisión, ¿verdad? Si quieres ser parte de este impulso y poder, ¿verdad? hacer historia y poder construir un legado para ti, pero también para tus hijos. Esto es algo que tu familia, tus hijos van a heredar. Así que no estás construyendo simplemente un proyecto, estás construyendo algo que va a beneficiar a millones y millones de personas. Así que finalmente la pregunta es la siguiente, ¿dónde tú quieres estar? ¿Quieres estar como este niño, ¿verdad? Aquí, en esa piedra pensando, ¿me tiro o no me tiro? ¿O te quieres montar en esa ola y disfrutar de lo que este proyecto puede representar para ti? Te animo, ¿verdad? Que evalúes toda la información que compartimos contigo. Sé que farmor fue muchos detalles, mucha información. Puede ser que tengas preguntas, por favor, comunícate con la persona que compartió contigo esta invitación o compartió contigo este video y por favor, haz todas esas preguntas y evalúa cuál es la mejor opción para ti para que te puedas unir a este gran proyecto, construyas tu plan B, construyas, ¿verdad? Tu libertad de tiempo y tu libertad financiera. Para mí, para mi familia, nos tomó como un año y medio poder, ¿verdad? Generar los ingresos para sustituir mi trabajo de tiempo completo y tuve la felicidad de poder despedir a mi jefe. Así que, ¿verdad? Tomé una decisión de renunciar, de tener control de mi vida, de empezar a construir mis sueños junto con mi familia y la verdad es que lo haría todo otra vez. Me he disfrutado del proceso, me ha, ¿verdad? Me he logrado grandes bendiciones conocer tanta gente, ayudar a tantas personas, viajar el mundo entero y definitivamente, de verdad, todo ha sido gracias a que tuve la visión y dije que sí. Espero que esta información te sea de mucha ayuda para ti. Gracias por tu tiempo, por la oportunidad de estar con nosotros. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.